Nuevo compañero Nuevo compañero Nuevo compañero Nuevo compañero Arcillería pesada Nuevo compañero Bombardero Arcillería pesada Arcillería pesada ¡Pistolero! ¡Pistolero! ¡Has perdido la cabeza! ¡Vas en 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 cabeza! ¡Has perdido la cabeza! ¡Has perdido la cabeza! ¡Vas en cabeza! ¡Vas en cabeza! ¡Vas en cabeza! Tiro al plazo Vas en cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza Corta césped Vas en cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza Dispersador Has perdido la cabeza Gran hermano Vas en cabeza Adhesiva Vas en cabeza Has perdido la cabeza Vas en cabeza Rociar Vas en cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza Napoleón Napoleón Pompadente Vas en cabeza Vas en cabeza A Jordi Vas en cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Base en cabeza! 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 ¡Limpia parabrisas! Has perdido la cabeza. Más en cabeza Más en cabeza Más nuevos se dan ya en la espalda Más en cabeza 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 Haz perdido la cabeza ¡Aprende el camino de la victoria! ¡Más en cabeza! 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 Acuchillado, has perdido la cabeza Acuchillado, has perdido la cabeza Vas en 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 cabeza Disparar listo Vas en cabeza Pistolero, vas en cabeza 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 Conserje infernal Has perdido la cabeza Has perdido la cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza Vas en cabeza Vas sued her Vas en cabeza 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 Tiro al plato Vas en cabeza ¡Curta césped! Vas en cabeza Dispensador Vas en cabeza Adhesiva Has perdido la cabeza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!